... Varios partidos políticos acudieron ante la Junta Central Electoral para pedir la remoción de dos funcionarios relevantes. Uno es responsable de la seguridad electoral, del cuerpo militar electoral, y la otra persona es responsable de los colegios electorales. La Junta Central Electoral, y lo han tomado como una respuesta, ha contestado con respecto a la policía electoral y los roles que tiene. Hay una resolución. Yo sí quiero decir que en esta etapa estamos en marzo, abril, ya mayo, nosotros terminamos de pasar febrero. En febrero pudimos ver algunas cosas en las elecciones que no es necesario, se pueden evitar que se repitan en mayo. Eso de que te pongan mesas cerca de los colegios, que te pongan casetas. Y eso es una cosa que aunque es evidente que el partido oficial, porque los partidos cuando están en el gobierno, primero tienen más recursos ellos mismos porque todo está lloviendo, todo el mundo tiene logística. Segundo, hay quien más le done, eso es así. La donación a los partidos en el poder comienzan desde mucho antes de que las elecciones se efectúen. Hacen cenas que se cobran por el tenedor, gente que se acerca, empresarios que van, porque el que está bien le dan más. Dice, esa persona, ese partido está en el poder y tiene posibilidad de quedarse, yo me arrimo, ¿cuánto necesita? ¿qué es lo que usted quiere? Esa idea de que se ayuda al más pobre, no, ahí se ayuda es al que puede facilitar al final del día negocios, ser escuchado, posiciones de poder. Entonces la gente va a aparecer siempre, no es porque el partido ni siquiera obligue, sino que por la naturaleza humana la gente va y dice, yo quiero donarle a quien ya está ganado, porque es una apuesta, como jugar en la gallera, dice, voy a la gallera, va al gallo que está ganando, así lo hace, o sea, va así. Entonces, los partidos mayoritarios se llaman la mejor parte, yo saludo mucho cuando veo gente que tiene iniciativas, partidos pequeñitos, oposiciones, que logra que la gente diga, quiero colaborar contigo porque quiero hacer una política diferente, porque quiero apostar a un proyecto, pero la verdad es que los partidos grandes tienen toda esa holgura. También hay una línea muy débil, muy tenue, entre los recursos del Estado y los recursos del partido, cuando se está en el poder. Los partidos tienen que luchar para que los funcionarios suyos sepan que tienen que respetar el dinero y todos los recursos de las instituciones. Aquí se han dado muchos casos, en los procesos electorales desiguales, nosotros tenemos denuncias de toda la vida sobre el uso de los recursos del Estado en las campañas electorales, Participación Ciudadana lo ha documentado. Entonces, la novedad ahora es que gente que estuvo en eso mismo y que estaba en esa posición, que no quería que ese tema se hablara, ahora lo habla porque dice ser la víctima. Si encontramos partidos, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, quien le iba a decir al PLD hace 8 años, hace 7 años, hace 5 años, que ellos iban a estar en una posición como la que se encuentran hoy, teniendo que denunciar que mire, que me están haciendo esto, que se usan recursos del Estado. Cuando se hablaba de eso, decían, no, y eso no había quien le entrara el diente. Entonces, no importa el partido. El hecho de que se haya hecho antes no significa que ahora vamos a coger un megáfono y vamos a aplaudir con una pandereta al partido de gobierno si lo hace también. Y fue evidente, y lo dice Participación Ciudadana, y lo dijo la OEA, de que aquí hubo cierta comercialización, que según lo que ellos dicen, o por lo menos Participación Ciudadana, no alteró el resultado electoral. Pero en algunos pueblos pudo alterarlo, porque imagínense Dajabón, donde el alcalde gana con una diferencia de 4 votos. Imagínense ustedes en Cabrera, donde la diferencia era un voto y después aparece con 3. O sea, ahí cada voto, cada voto, cuando se va así de reñida, cuenta. O sea, esos eran 3 fines de semana para 3 familias, vengan, que le vamos a... Es así que lo hubiesen hecho si hubiesen sabido. De modo que es muy importante respetar las reglas y respetar las normas. Cuando yo iba al colegio que me tocaba, no había casetas. Había una caseta un poco más lejos, no al frente. A mí me llamó la atención el tema de las casetas, porque nunca había visto casetas. Están estrenando en estas elecciones que pasaron en República Dominicana, se estrenó el tema de las casetas. Pero también había gente que estaba como en una silla, como si fuera de dominó, y ahí pasaban a buscar lo que llaman logística. Tengo una amiga periodista que me mandó un audio donde una señora dice, ¡Ya se acabó el dinero! ¿Y yo qué vine a votar? Entonces, en el centro de la ciudad no se ve tanto, pero en algunos colegios, sobre todo en barrios nuestros, eso es puro negocio. Y es lo que hace con la gente, con las mentes de la gente. Así que va a ser muy importante lo que hagan las autoridades. Y yo quiero mostrarles esa resolución, algunos aspectos de esa resolución de la Junta Central Electoral, porque indudablemente que estas elecciones que vienen ahora en mayo deben tomar en consideración elementos nuevos. Yo compartí esa resolución, que básicamente es un documento, donde está trazada la política de la Junta Central Electoral respecto a temas fundamentales. Ahí tenemos lo que dice, bueno, de cómo la personalidad jurídica y todo eso. Esta es la resolución 18-2024, para las que la quieran buscar. Y bajamos, señor director, a la tercera página. La tercera página, la presente resolución tiene como objeto establecer el protocolo para la cadena de custodia y seguridad de los recintos electorales por parte de la Policía Militar Electoral durante las elecciones. Así que esto es lo que se decide. Segundo, rol de la Policía Militar Electoral. Esta tiene como rol garantizar y ofrecer seguridad de todo el proceso electoral. Es decir, que el cuerpo auxiliar de las autoridades electorales, desde el momento en que el Pleno de la Junta Central Electoral, por aplicación de la ley, asume el mando de la misma y se declara abierto el proceso electoral. Y en los casos en los que por mandato constitucional alegarse, realizan procesos de votación de los cuales tenga que intervenir la Junta Central Electoral. En el tercero, las autoridades responsables de la dirección del proceso electoral en los colegios electorales. Estos funcionarios son quienes dirigen el proceso de votación por ante las mismas y por consiguiente, él o la presidenta de cada colegio electoral podrá requerir el auxilio de la Policía Militar Electoral, si lo necesitara, cuando fuese necesario para mantener el orden y poder trabajar. Las autoridades responsables de la dirección del proceso electoral en los procesos, el tercero, el cuarto, de los distintos electorales y su perímetro. Eso es muy importante de cómo se verifica el tema del perímetro y tiene una cosa que, entre otras, se le dice la Policía Electoral, debe garantizar la cadena de custodia de los equipos, garantizar, por ejemplo, yo vi la muchacha que la querían linchar, que iba con unos maletines de las elecciones y ella iba como sola, ella debe ir con, después llegó y dice, no, que hay un policía, tiene que ir con un policía, un militar electoral. Garantizar la seguridad interior y exterior de los recintos electorales, mantener lo suficientemente despejados los vehículos de todo tipo de entradas, el perímetro de cada recinto electoral, para que los ciudadanos puedan acudir sin ningún obstáculo, que no se pongan a trabancos en el medio, no permitir el proselitismo de los baberos que se ponen, pero soy histórico, no hay quien se lo quite, no permitir la instalación de carpas y mesas a cualquier otra modalidad con fines de gestión política, promoción o campaña electoral por parte de personas o de activistas políticos frente o dentro de los recintos electorales o en el perímetro que comprende a esto, para lo cual adoptará las medidas de coordinación y seguridad que fueran necesarias. Esto es importante, porque pusieron mesa, como que ellos eran los colegios electorales, custodiar y mantener el orden, las puertas, no permitir el porte de armas, facilitar la debida seguridad y protección al personal electoral, auxiliar a las autoridades electorales para garantizar el cumplimiento de las prohibiciones en veda electoral, por ejemplo, el romo, la bebida y la cosa. Esas son algunas de las medidas. Y yo prefiero quedarme con el tema del perímetro, porque está claramente prohibido, y la Junta con esta resolución, lo que nos está diciendo es, miren, no lo vamos a permitir. Yo siempre, desde que pasó el proceso electoral, yo no entiendo las casetas, yo no entiendo las mesas en el entorno, yo no entiendo toda esta gente plagoceando, como decía una abuela, o sea, esa plaga de gente que no deja que la gente vaya a votar. Convenzan ahora, trabajen ahora, díganle a la gente ahora, vayan por los barrios, abrácesen con quien tengan que abrazar y dejen que la gente vote el día de las elecciones. Ojalá la Junta pueda esto, y además, los fiscales que hay en el país procedan y enjuician a todo el que encuentren comprando cédula, montando esto. Todavía nos falta un informe final sobre cómo fue eso, pero dice que varias personas se han anunciado, y déjenme decirles que cuando ustedes ve lo que están sometidos a la justicia por compra de cédulas, no son sólo del PRM, que también los hay, de diferentes partidos, porque es una creencia, es una cultura, es una idea, y sobre todo porque eran candidatos individuales. Esto se puede controlar mucho más porque estamos hablando de un proceso electoral nacional que es la candidatura a la presidencia. Ojalá que uno no vía cero casetas, cero fuñendas, cero molestia para la gente que va a votar cuando nos toque ahora en mayo. Vamos a la pausa, regresamos, tenemos más todavía en este programa. ¡Gracias!